Lo que pasa es que a mi mamá le íbamos a venir a hacer una terapia, nomás que la doctora, la que es la de terapia física, le tuvo un derrame a ella. Entonces, cuando nosotros íbamos a cita con ella, le levantó el brazo, se lo dejó caer, y la mano, si sabes que ella, tu mamá ya no tiene remedio. Posteriormente, nosotros fuimos a hablar con el director general del hospital regional, y nos dijo, sí, vayan otra vez, hizo una cita con el director médico, y venimos, y nos tocó otra vez la misma doctora. Dice, no, es que tú tenías cita el día 22, pero digo, acá en mi tarjeta, aparece que el día 22, no tengo marcado nada. Digo, acá tengo marcado el día 29, tengo marcado el día 29, digo, no tengo marcado ningún día 22, y agarra, dice, no, es que acá tengo el archivo, digo, pero ¿cómo yo voy a saber realmente qué día voy a venir si acá me no aparece? Yo no soy de uno para saber realmente qué día tengo que venir, ¿no? Y ella que se pone, este, que pone un, este, en un, este, informe final, que mi mamá ya no tenía, este, remedio alguno, y le volvió a hacer lo mismo. Le negaron, me dice, la atención entonces, ¿verdad? La terapia, la terapia, y puso un papel, donde supuestamente yo me puse, puse de una forma altanera, y, este, y falta de respeto, siendo que yo en ningún momento me puse, este, nada más lo único que quise fue aclarar el día de la cita, y ya, este, me dio el papel, así, dice, sabes que tu mamá definitivamente, por las secuelas que tuvo, ya no se le puede dar terapia física. Yo te digo que buscamos hacer a la terapia, porque nosotros tenemos que estar pagando, por fuera, para que, este, le hagan, sigan haciendo la terapia. Sí, doctor, este, por mi parte es todo. Este, te va a dar de alta, digo, entonces, ya, no, lo que hagan ustedes en casa, los ejercicios que, o sea, que le muevan las piernas y los brazos, es todo. Digo, pero entonces, dice, no, dice, ya le estoy dando de alta. Entonces, ya fuimos a hablar otra vez con el director regional del hospital de aquí, de la San José, ya vinimos a hablar con el director médico, y el director médico ahorita nos dijo, saben que vamos a hacer una tomografía, para ver qué secuelas ha tenido tu mamá, y vemos cómo resulta la terapia. Pero, ha sido un trajinar, pero desde hace un año. Entonces, un año fue desde el 24, de junio, y hasta ahorita, la fecha, pues, seguimos en ese tema, ¿no? Y ahora sí que nosotros único que buscamos eran las terapias, pero la doctora se puso en un plan, o sea, propotente, o ahí está el papel donde lo ves tú. Y así, de cuentas, es un servicio que estamos pagando, ¿no? Estamos pagando por el servicio, porque creo que no es nada gratis, nos descuentan el trabajo, y también eso no es justo que paguemos, este, particular, siendo que tenemos el servicio y nos lo están descontando.